Estoy cumpliendo 44 años, la gente se confunde porque cree que son 34, bueno, pero yo soy una persona muy conservadora, muy bella, soy media transvesti cuando me conviene, cuando me conviene y después soy un macho, a ver, a paloma, te voy a presentar a mi esposa un momento. ¿Cómo está mi bebé en ese momento? Póngamela ahí, ven acá. Siéntese un momento, usted es la señora de... Chaverri. ¿De la esposa? De Marisa Chaverri. ¿De papi chiquitito? Sí, más o menos. Te mato, callate que nos están grabando. Decí que soy un tremendo macho. Sí, sí, sí. ¿Te pedimos? Chiquitica pero golosa. Ha, 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 ha.